Mientras se acampaba en una finca localizada en el corregimiento Aguas Blancas, zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar, un soldado fue asesinado por su compañero de pelotón de un disparo. El hecho ocurrió la noche de ayer lunes. Se trata de Carlos Andrés Mosquera Sandoval, de 20 años, oriundo de Bucaramanga, quien llevaba 17 meses en el servicio militar en el batallón Ricaurte, soldado regular. Según conoció CNC Noticias, Beiupar recibió un impacto de proyectil alojado en la región posterior del Toraz, causado con fusil Galil calibre 5.56 de dotación oficial. De acuerdo a las autoridades, el ataque se produjo en un hecho de intolerancia, así lo indicó el comandante de la policía del Cesar, coronel Láziz Ramírez Blanco. Los soldados estaban en una base de patrulla y allí habían como diferencias personales, y uno de estos le disparó al otro en el pecho. El soldado que cometió el hecho fue capturado por sus compañeros. Fue un caso de intolerancia a lo que sucedió, enfatizó el oficial. Por este hecho, de inmediato fue capturado Jefferson Andrés Mejía Acuña, 19 años de edad, natural de San Alberto Cesar, quien también llevaba el mismo tiempo que el militar que él ultimó, prestando el servicio militar en el batallón Ricaurte Orgánico de la 5ª Brigada de Agua Chica. Miembros de la seccional de investigación criminal SIJIN de la Policía Nacional efectuaron la inspección técnica del cadáver en el hospital Álvaro Ramírez González, del municipio de San Martín, hasta donde trasladaron a la víctima y quedaron a cargo de las pesquisas del homicidio. Gracias por ver el video.